Usuario Dave, detecté la apertura de una nueva brecha, ahora podemos acceder a las batallas Oh, en serio, batallas, suena como si fuera una arena de batalla en el jardín En batallas podremos demostrar nuestra habilidad para plantar y percibir prestigios y premio Prestigio y premio Eso tiene un montón de P's ¿Qué? ¿De P's? Entonces tiene que ser bueno Ok, batallas Esto me suena, me suena ¿Dónde lo habré visto? En serio, ¿dónde habré visto esto? Pero en fin, yo voy al modo aventura Ok, eso está bastante curioso porque actualizaron y pusieron un nuevo modo de juego que es multijugador En serio, multijugador No sé en qué están pensando los de EA, pero no sé A ustedes les parecerá bien y todo eso, pero a mí no es que me llame la atención, la verdad Pero en fin, vamos contra el jefe de una vez Porque ya llevo mucho tiempo posponiendo esto, el jefe del antiguo Egipto Así que bueno, ya quiero cruzar el mundo pirata, ya quiero ir al mundo pirata Así que bueno, es de mis mundos favoritos A ver ¿Alguna vez te preguntaste por qué tu vecino Dave siempre tiene tanta hambre? ¿Qué ingrediente secreto tiene el taco que impulsa su deseo? ¿Será que necesita tu cerebro tanto como nosotros? La verdad, sí ¿Qué? Imposible, jamás me comería un taco de cerebros Pero no recuerdo que llevaba adentro No recuerdo que llevaba adentro Jeje, ay estoy filiando otra vez Pero en fin Ahora sí Va a subir un poquito más esto Un poquito más el volumen A ver, a ver Un minuto ¿Listo? Es que no A veces como que no funciona el audio y todo eso Vamos a Ah, no puedo ponerla Ah, sí, sí puedo Pensé que no podría Colocar la lechuga iceberg Pero sí, sí se puede Vamos Vamos a colocar aquí el bong choy Vamos a poner aquí también la La boomerang Ay Ok, aquí es un poquito de poner todas las plantas a lo loco Si mal no recuerdo Yo así las coloqué todas En serio Vamos Lechuguita, lechuguita Ah, no puedo No, eso Pobre lechuga va a sufrir Pobre lechuguita No Pobrecita Oh A ver, a ver No, no, no Me va a destrozar Me va a destrozar Pero, ¿qué crees? Ah, ja, ja No te sabías esa ¿A qué no te sabían esa? No sé qué Simplemente cuando nos vaya a atacar Usamos un nutriente Y este inmediatamente va a dejar de avanzar O sea, va a hacer como que un golpe fulminante O algo así La verdad es que ayuda bastante A la hora de proteger las plantas En serio Recomiendo que usen esa técnica Me lo recomiendo bastante Pero es recomendable que Que esté al frente una repetidora Para que Valga más la pena Gastar ese nutriente ¿De acuerdo? O sea, pongan un Coloquen una Repetidora al frente Así como Como esta de aquí Como esta de aquí Para que Como les digo Así Valga la pena El gasto de nutriente O bueno También pueden colocar Un bong choy Eso también está Eso también es rentable Uy, quisiera quitar Esa No es de ahí Que está con Armadura de hierro Pero no No, no La verdad es que no No está No es muy buena idea Ahora mismo Vamos Vamos a quitarnos Estos de encima Lo que me gusta De este jefe Es que es muy entretenido Es Como es el primero Es muy Muy divertido Porque así Pones todas las plantas A lo loco Y si te diviertes Te entretienes La verdad Es entretenido Y divertido Muy bien Aquí viene nuevamente Aquí viene Aquí va Toma Es lo que les decía Coloquen una planta Como repetidora O bong choy Y luego cuando los vaya A eliminar dos líneas De plantas Pues ya usan El nutriente Uf 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 Que crees Tengo a mi lechuga Conmigo Así que No vas a poder Amigo No vas a poder Veamos Bien Ok Estoy teniendo Un problema Aquí Uf No sé que hacer A ver Me va a quitar A todos de una vez Bien Tengo que hacer algo Contra ese zombie stream Porque me va a perjudicar Vamos 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 Bien Perfecto Perfecto Vamos Aquí viene Aquí viene Aquí viene Lo bueno Es que cuando Va a eliminar Dos líneas De De zombies También elimina Los zombies Es lo que me gusta La verdad La verdad Es que ayuda Bastanto Bueno Listo Ya está La verdad Es que no es No es nada Difícil Nada Bueno no sé Si el otro Bueno si La parte que sigue De aquí Porque ya como Expandieron todo esto Ahora hay niveles Más difíciles Imagino que este Ya no es como es Como vieron aquí A ver Un momento Mi taco jamás Tuvo carne Todavía tengo Tofu en la barba Para demostrarlo Ok Bueno Pues entonces Más cerebros Para nosotros Otro día Te encontraré En otro lugar Y en otro momento Muy bien Ahí tenemos Nuestro Merecido trofeo De zombie egipto De zombie egipcio A ver Que es lo que dice Trofeo del antiguo egipto Acabaste con el Con la esfinge letal Zombot del doctor zombie De acuerdo Perdón si fallo al hablar En serio Ay No sé No sé porque siempre Me pasa esto Cuando grabo Este juego De acuerdo Mil monedas Perfecto Me dan para La repetidora Y Ah perfecto Ya la puedo subir De nivel También me dan Cartas para La come piedras Me dieron bastantes Tres para La bon choy Veinticinco Para la virasol Uh Muy bueno Y bonus Me dan para El dragón gélido Desafortunadamente Esta planta Es de paga En serio Esta planta Esta planta Esta muy buena Como para que sea de paga En serio Ay como me gustaría Que fuera como el primer juego Que pudiera desbloquear Todas las plantas Todas Todas Sin necesidad de gastar Ni un solo centavo En serio Como extraño Esos días Esos días Esos días donde no No era necesario Hacer micropagos Para desbloquear Algo En serio Como Como extraño Esos días En serio Pero en fin Otra vez virasol Perfecto Perfecto Que bueno Que bueno Que bueno Me alegro mucho Me alegro mucho Ok No me fijé Cuantos repetidoros Me dieron Pero Oh Oh Un lanzaguisante Eléctrico Este Este no lo había visto Este no lo había visto Ojalá Ojalá Se pueda desbloquear Como las demás plantas Ojalá Ok Eventos Ah De acuerdo Florecimiento dorado Y Ah Estos nada más Son para piñatas Antes era para desbloquear La planta Pero ahora Vaya Como han cambiado Las cosas En serio En este juego Como han cambiado Las cosas Pero en fin Yo hasta aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Yo sé que fue cortito El video Pero Quiero Este Quería darle El estelar A este nivel En serio Quiero Que así Así esté No voy a continuar Con esta parte de aquí Porque son ya niveles Muy difíciles Y no sé Cómo funcionan O cómo van Todo eso Así que es recomendable Que no entre ahí Por el momento Así que bueno Eh Y hasta aquí lo dejo Eso es todo Nos vemos Fíjense Bye Ay no puede ser Estoy tonteando Ay no puede ser